En internet circuló un video en el que se observa al alcalde electo de San Miguel Totolapan en Guerrero, Juan Mendoza Acosta, junto con supuestos integrantes de la delincuencia organizada. El alcalde le refrenda su apoyo luego del 7 de junio. En el video se especifica que en la reunión estuvo un supuesto jefe de plaza, a quien identifican como el tequilero. Escuchemos. Cocho, si como te debemos ganar, tú ya también echarnos la mano. Quizás te jale cocho, no te voy a fallar. Por eso vine contigo, a ver. Juntos vamos a ser invencibles. Invencibles, te están diciendo que... Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, puedes viajar o no. No, 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 no. No, no, no. File, Juntos 2 a 2. ¡Frán! Gracias por ver el video.